La canoa y el caballo son los dos únicos medios de transporte que existen en esta zona. Carlos y Vilfredo van a caballo a la escuela que dista 5 kilómetros de su casa. Antes y después de las clases ayudan a sus padres a cuidar las vacas y los cerdos. Yo en la mañana me levanto, ayudo a mi papá en el ordeño y por ahí de las 10 voy y agarro mi caballo y loncillo. Por ahí de las 11 salgo, entro a la escuela y estoy ahí cómodo, la paso bien, estoy ahí estudiando. Y después salgo por ahí de las 3 y me vengo, llego a la casa, suelto mi caballo, llego a mi papá aquí en la finca. El café ha sido el producto tradicional de Costa Rica, ocupando el 8% del territorio. Anualmente el país produce 150 millones de kilos de café, que generan unos beneficios de más de 300 millones de dólares. El 70% de la producción está en manos de 25 grupos cafeteros. La comercialización de la piña y el palmito en Sarapiquí comenzó hace unos 10 años y su producción, a la vista de la gran demanda internacional, va en aumento. Se sacan dos cosechas al año de piña y solo en la zona de Sarapiquí se producen más de 2 millones de kilos al año. La comercialización de la piña y el palmito en Sarapiquí. La comercialización de la pavilla. Salmonía. 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 En estos últimos años se ha desarrollado bastante lo que es la producción, ha ido creciendo enormemente, tanto para el país como para la exportación, lo que es la plantación de la piña. Ha traído beneficios no solo a nuestro pueblo, sino al país en general. En Costa Rica hay 50.000 hectáreas sembradas de banano que aportan el 25% del Producto Interior Bruto y emplean a 45.000 personas. Los contratos laborales que hacen las compañías suelen ser de tres meses y los sueldos más altos de los trabajadores están en torno a las 50.000 pesetas al mes. El banano de más calidad, al igual que la piña o el café, se destina a la exportación y el de menos calidad se vende en el mercado interior. Antes de ser empaquetados, los racimos de banano se sumergen en un líquido conservante para garantizar que lleguen al consumidor en buen estado. A China tardarán un mes en llegar, a Europa 15 días y a Estados Unidos una semana. A China tardarán un mes en el mercado interior. Estas tierras estaban dedicadas a la ganadería extensiva, prácticamente no había empleo. Actualmente existen aproximadamente unas 4 o 5.000 hectáreas sembradas en el cantón de Sarapiquí. Eso significa que hay aproximadamente unas 4.500 personas que viven directamente del trabajo bananero. Los salarios que se pagan son los más altos que existen en el sector agrícola del país y eso ha traído bienestar también a las poblaciones aledañas. En Río Frío, donde las bananeras tuvieron un gran auge, los misioneros agustinos recoletos españoles vivieron intensamente la problemática sociolaboral de los trabajadores. Prácticamente toda la población de Río Frío trabaja en las plataneras. Los misioneros plantearon una pastoral de acompañamiento y de compromiso con los pobres, tratando de mantener su independencia en medio de las presiones interesadas de los sindicatos y de las compañías. Aquí había un sindicato muy politizado y luego por otro lado estaba la compañía. Lógicamente la compañía trataba de ganarse que la iglesia fuera a su favor y el sindicato lo mismo. Entonces a mí no me servía, por ejemplo, que me llegara un jefe de la compañía a decirme que yo podía disponer de la avioneta o que podía disponer de la piscina del club. Pero tampoco me servía que me llegara el jefe del sindicato a decirme que si quería hacían mañana una huelga para que le arreglaran la casalcura. Eso no tiene que ver nada. Cuando al final prácticamente todos sabíamos que en las cúpulas entre ellos se entendían. Y siempre, como digo, el que terminaba pagándola era el de abajo. Entonces la independencia nuestra nos permitía tener una cierta libertad para hablar lo que tuviéramos a bien hablar. Que les gustara a uno, que les gustara a otro, eso era parte. Pero lo importante era tener esa libertad. Claro que esto era una postura muy incómoda, porque te podían dar de los dos sitios. Pero nosotros, por lo menos yo personalmente, creía que era la única postura que nos quedaba. Las reglas actuales del mercado obligan a las empresas a utilizar toda clase de medios químicos y mecánicos para incrementar la producción del banano y garantizar su conservación y distribución. Periódicamente, las avionetas fumigan las plataneras para matar la cigatoca negra, un hongo que ataca la hoja y acaba matando la planta. Carteles a la entrada de las fincas avisan a la población que las fumigaciones se realizan a últimas horas de la tarde o a primeras de la mañana para que nadie entre en las plataneras mientras se lleva a cabo el riego aéreo. Generalmente, en este momento, lo que sea, más que todo, cuando tenemos unas compañías bananeras, el problema es que aumenta el número de riesgo de enfermedades ocupacionales, tanto accidentes de trabajo como lo que llaman enfermedades ocupacionales, que puede ser dermatitis de contacto, problemas de lumbalgias. Los inmigrantes de última hora no encontraron tierras de nadie y ocuparon las tierras improductivas de los grandes hacendados. En torno a Puerto Viejo hay una docena de precarios, como les llaman en Costa Rica, a las fincas ocupadas. En cada una de ellas viven en torno a las 40 familias. Los precaristas se gastan su dinero en abogados que los defiendan frente a los terratenientes, que pleitean para obligarles a que desocupen sus fincas. Según la ley, a los cinco años de posesión pacífica de una tierra, los ocupas pueden escriturarla a su nombre. No falta algún abogado que informa a los inmigrantes de las fincas abandonadas para que las ocupen y después pleitear por ellas, sacándoles un dinero a los precaristas que necesitan para comer y para que sus hijos vayan a la escuela. Cuando entramos aquí no teníamos dinero, había que trabajar en la tierra para que se viera algo trabajado, porque siempre la amenaza es que si unos precaristas se meten, es para que trabajen y no para que estén ahí sentados, ¿verdad? Siempre la lucha trabajando y ya por última mi esposo al ver que no tenía dinero para pagar abogados, bueno, para tanto, porque los hijos estaban estudiando, entonces se fue, trasladó a trabajar a la compañía y yo, con las poquitas fuerzas que tengo, yo le iba haciendo algo a la parcela. Ahí trabajando siempre, siempre la trabajo un poquito, pero siempre estamos en esta lucha. Y sinceramente yo, ni volviendo a nacer, me vuelvo a meter en una tierra de estas porque he luchado demasiado, he sufrido mucho porque hemos vivido en ranchos plásticos, bueno, hasta ahora que con tanta transgeria y trabajando un poquito, ¿verdad? Se ha podido recoger un poquito de plata para poder tener este techo, pero hemos vivido debajo de un plástico y que saber uno hacer un pozo para sacar un poquito de agua, bueno, la verdad que ha sido una transgeria para mí. ¡Gracias!